El bocio simple se define como un aumento de la glándula tiroidea con hormonas normales. Generalmente se debe a un déficit de yodo y clínicamente puede ocasionar sintomatología compresiva, como disfagia, sensación de cuerpo estaño y el signo de Pemberton, que consiste en el síncope o desmayo del paciente cuando eleva los brazos. Aún de un bocio compresivo, deberemos realizar tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si no es compresivo, podremos optar por la observación, más o menos añadir LT4 para disminuir el tamaño del tiroides, radio yodo o administración de sal yodada. La mayor parte de los hipotiroidismos son primarios, hasta el 95%, mientras que una pequeña parte son hipotiroidismos de origen central. A nivel mundial, la causa más frecuente de hipotiroidismo es el déficit de yodo, mientras que en los países industrializados destaca la patología autoinmune. Debemos diferenciar la clínica del hipotiroidismo congénito de la clínica que ocurre en el adulto. El hipotiroidismo congénito puede ocasionar una lesión cerebral irreversible, de manera que es fundamental hacer el diagnóstico de screening a los 5 días de vida mediante el test del talón e instaurar tratamiento sustitutivo de forma precoz. Si no, evolucionará hacia la forma de cretinismo, con alteraciones en el desarrollo mental y patología cutánea, como sequedad de piel o poco vello. Asimismo, se asociará a baja talla y a la existencia de macroglosia. Si pulsáis en el icono cámara, podréis observar las principales manifestaciones clínicas del hipotiroidismo del adulto. Algunas que debéis recordar son la frialdad cutánea y en el mixedema, el megacolon que ocasionará hilo adinámico y la dilatación cardíaca. Debéis recordar que el coma mixedematoso suele estar producido por situaciones de estrés, como es una cirugía, someterse a un intenso frío, infecciones o la disrupción del tratamiento sustitutivo, y que es muy mortal. Debéis recordar que la determinación de TSH es la más útil de forma aislada para el screening del hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario es la forma más frecuente de presentación. Analíticamente destacará una TSH aumentada con disminución de las hormonas periféricas. El hipotiroidismo central presentará una disminución o normalidad de la TSH con disminución de las hormonas periféricas. Y en el hipotiroidismo subclínico se verán niveles aumentados de la TSH con hormonas periféricas normales. El tratamiento fundamental del hipotiroidismo es la sustitución con hormona tiroidea, levotiroxina. En los adultos se comenzará con 50 microgramos al día, pero recordar que en ancianos y cardiópatas debe iniciarse con 12,5 o 25 microgramos al día e ir aumentando la dosis de manera progresiva. El tratamiento del coma mixtedematoso debe de ser inmediato por su importante mortalidad, asociando medidas de calentamiento físico a corticoides en primer lugar, seguido de administración de levotiroxina, si fuese necesario incluso por sonda nasogástrica. La actitud ante un hipotiroidismo subclínico dependerá de la TSH. Si la TSH es mayor de 10, trataremos siempre con levotiroxina. Si la TSH está entre 5 y 10, no daremos tratamiento sustitutivo en caso de tratarse de ancianos o cardiópatas. Por el contrario, cabe decir que daremos tratamiento sustitutivo con levotiroxina si existe gocio compresivo, se detectan anticuerpos autoinmunes positivos, es un neonato o un niño, se trata de una mujer embarazada, ocasiona dislipemia o el paciente refiere clínica sugestiva. En el hipotiroidismo primario se realizará con TSH, mientras que en el hipotiroidismo central será necesario controlar el tratamiento con las hormonas periféricas. Gracias por ver el video. Debéis recordar que la prevalencia del hipertiroidismo en la población general es igual a la prevalencia de la esquizofrenia en la población general, es decir, de un 1%, al igual que todas las patologías del tiroides, es más frecuente en las mujeres. La causa más frecuente de hipertiroidismo en la mujer joven es la enfermedad de Graves, mientras que en la mujer anciana será el bocio multinodular tóxico. La determinación analítica en el hipertiroidismo subclínico será TSH disminuida con T3 y T4 normal. En el hipertiroidismo primario tendremos disminución de la TSH con hormonas periféricas ya aumentadas. Y en el hipertiroidismo central, tanto la TSH como las hormonas periféricas estarán aumentadas. El diagnóstico etiológico del hipertiroidismo pasa por realizar una gammagrafía, determinación de anticuerpos, anti-TPO y tiroglobulina traducen simplemente enfermedad tiroidea de manera inespecífica, mientras que los anti-TSI ya son específicos de la enfermedad de Graves. Y por último, determinación de tiroglobulina. Los hallazgos en la gammagrafía son determinantes a la hora de hacer el diagnóstico etiológico. Dividiremos gammagrafías captantes y gammagrafía no captante. Enfermedades que dan una gammagrafía captante son la enfermedad de Graves, gammagrafía captante homogénea, bocio multinodular tóxico, gammagrafía captante heterogénea, adenoma tóxico, dando lugar a una gammagrafía captante nodular con supresión del resto del parénquima, y por último, coriocarcinoma y mola, que darán lugar a una gammagrafía captante homogénea. Ante la existencia de una gammagrafía no captante en el contexto clínico y analítico de un hipertiroidismo, debemos sospechar patología extratiroidea, como metástasis funcionantes de carcinoma folicular, el estruma ovari, tirotoxicosis facticia, fenómeno de Jod-Basedow y tiroiditis destructiva. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo pueden dividirse en sintomatología general, que podéis ver si pulsáis el icono cámara, y patología específica. Las manifestaciones clínicas específicas variarán en función de la etiología. En el hipertiroidismo por amiodarona se puede clasificar tirotoxicosis tipo 1 y tirotoxicosis tipo 2. La diferencia fundamental es que mientras que la tirotoxicosis tipo 1 existe una producción de hormonas tiroideas por el tiroides, y por lo tanto el tratamiento se realizará con antitiroideos, la tirotoxicosis tipo 2 subyace a una tiroiditis destructiva, es decir, a un fenómeno inflamatorio, y por lo tanto el tratamiento debe realizarse con glucocorticoides. Recordad que la amiodarona también produce hipotiroidismo por el fenómeno de Wolf-Shaykov. En la tirotoxicosis facticia nos van a poner una gamografía hipocaptante en una mujer sin bocio con clínica sugestiva de tiroides tras ingerir hormonas tiroideas, generalmente para un tratamiento de adelgazamiento. El adenoma tóxico suele presentarse en mujeres bien jóvenes o bien ancianas dando clínica de hipertiroidismo o manifestándose como hipertiroidismo subclínico o lo que se conoce como el hipertiroidismo apático del anciano. Es una patología que no asocia anticuerpos y suele presentarse la gamografía como una zona hipercaptante con su presión del resto de parénquima. El bocio multinodular tóxico nos lo van a contar en una mujer generalmente anciana con una gamografía hipercaptante de forma etereogénea en un bocio de larga evolución con clínica característica del hipertiroidismo apático del anciano. Es una enfermedad no autoinmune. La enfermedad de Graves, sin embargo, es la forma más frecuente de hipertiroidismo en la mujer joven. Responde a fenómenos autoinmunes asociándose a HLA-DR3 y a HLA-B8. Típicamente os lo van a contar asociado a la miastenia Gravis. Es una enfermedad autoinmune que produce hipertiroidismo cuyo anticuerpo más característico y más específico es el TSI. Producirá la típica exoftalmopatía tiroidea y la dermopatía pretibial. Gracias. 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 Ante un paciente con hipertiroidismo ante un paciente con hipertiroidismo en primer lugar deberemos hacer un control de la sintomatología fundamentalmente con beta bloqueantes y a poder ser con propanolol ya que este además inhibira transformación periférica de T4 en T3. A continuación realizaremos un control analítico mediante antitiroideos y en último lugar trataremos de forma definitiva la causa que la causa que en la enfermedad de T4 será con antitiroideos durante 12 o 24 meses. En el adenoma podemos optar por radio yodo o cirugía generalmente en mi tiroidectomía y en el bocio multinodular tóxico daremos radio yodo y si fuese necesario la cirugía haremos tiroidectomía total. Gracias. 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 Los distintos tipos de tratamiento en el hipertiroidismo son administración de yodo inorgánico que inhibe la transformación periférica de T4 en T3 y tiene un efecto Wealth-Shakeoff, los beta bloqueantes cuyo efecto fundamental es solo sintomático excepto en el propanolol donde este inhibe la transformación periférica de T4 en T3. Los corticoides que producen también una inhibición del paso periférico de T4 a T3 y disminuyen además la secreción de T4 por el tiroides. La cirugía produce fundamentalmente una disminución del tejido tiroideo pero tiene importantes efectos secundarios, fundamentalmente la lesión del nervio larincio recurrente y el hipotiroidismo post-cirugía. La radioterapia produce también una disminución del tejido tiroideo más a largo plazo que la cirugía con un efecto tardío generalmente a los 3 o 12 meses. Como efectos secundarios diremos que es teratogénico y por lo tanto está totalmente prohibido en mujeres gestantes. Producirá hipotiroidismo post-radioyodo y tiroiditis post-radioyodo. Los fármacos antitiroideos destacan el metimazol, carbimazol y propiltiuracilo. Provocan una disminución de la T4 y una disminución de la transformación periférica de la misma en T3. A su vez van en contra de la autoinmunidad y por lo tanto disminuyen los niveles de autoanticuerpos. Pero tienen efectos adversos importantes, como rasgo común la granulocitosis y como característica del metimazol la aplasia cutis y dentro del propiltiuracilo la hepatitis tóxica. Por lo tanto en mujeres gestantes diremos que actualmente el antitiroideo de elección es el metimazol. En el post-it podréis ver las principales características diferenciales de cada una de las tiroiditis, pero lo más importante es que recordéis que ha sido ya una y otra vez preguntado en el MIR que los antitiroideos están absolutamente prohibidos en el tratamiento de cualquier tiroiditis. ¡Gracias! Si recordáis la frase por fin me acordé, podréis recordar fácilmente las características de los tumores malignos del tiroides. Ya que están colocados en orden de más frecuencia y menor malignidad. De tal forma que el papilar es el tumor maligno tiroideo más frecuente y el menos maligno. Y el anaplásico es el menos frecuente y el más maligno. En el diagnóstico del nódulo tiroideo solitario o del nódulo prominente en el contexto de un bocio multinodular, la PAF es la prueba de elección. En función de los resultados de la misma realizaremos o una cirugía radical o una hemitiroidectomía que viene a ser una biopsia diagnóstica. Si los resultados de la PAF sugieren malignidad, realizaremos automáticamente cirugía receptiva. Si sugiere benignidad, procederemos a observar al paciente pudiendo asociar levotiroxina. Si aún así crece, volveremos a repetir la PAF. Si la citología no es concluyente y el paciente presenta factores de riesgo de malignidad, realizaremos una biopsia intraoperatoria o hemitiroidectomía. Si por el contrario no presenta factores de riesgo, se puede optar por repetir la PAF guiada por ECO y en función de sus resultados, observar o realizar una biopsia intraoperatoria. Si el resultado es indeterminado, se subdivide en Si existen células de Hurtle por su importante riesgo de malignidad, automáticamente haremos biopsia intraoperatoria. Si existe una proliferación folicular en un paciente con factores de riesgo, igual, realizaremos una biopsia intraoperatoria. Sin embargo, ante una proliferación folicular sin factores de riesgo de malignidad, procederemos al estudio de la TSH y la gammagrafía. Si la gammagrafía sale un nódulo frío, sugiere un alto riesgo de malignidad y por lo tanto someteremos al paciente a cirugía receptiva total. Si la gammagrafía sale nódulo caliente, procederemos al estudio de hormonas tiroideas porque probablemente esté en el contexto de un nódulo tóxico, que es benigno. El carcinoma papilar de tiroides es el tumor tiroideo maligno más frecuente y el de mejor pronóstico. Tiene una incidencia bimodal, agrupándose en la segunda, en la tercera década y en la quinta década. Como factor de riesgo fundamental, está el antecedente de radioterapia en la infancia. Histológicamente forma papilas, es multicéntrico y siempre contiene elementos foliculares. A continuación, es muy importante que os fijéis en el enunciado en los cuerpos de samoma. Clínicamente se diferencia del carcinoma folicular en que el papilar da metástasis de forma lenta y fundamentalmente linfáticas, que debéis recordar que no conllevan peor pronóstico, pero sí mayor riesgo de recidiva local. En cuanto al pronóstico, recordad que tiene un pronóstico excelente si el tamaño no supera los 2 centímetros. La epidemiología del carcinoma folicular de tiroides radica en que la máxima expresión del mismo es en pacientes en edad avanzada. El factor de riesgo fundamental es el déficit de yodo. Histológicamente, sugiere una progresión. La proliferación folicular y para el diagnóstico definitivo de carcinoma debe evidenciarse la invasión de la cápsula y los vasos linfáticos o arteriales. Clínicamente da metástasis linfáticas de forma precoz y también a pulmón, cerebro u óseas. El carcinoma medular de tiroides deriva de las células C parafoliculares, cuyo marcador tumoral esencial es la calcitonina. Además, existen otros marcadores neuroendocrinos como el CEA. La máxima incidencia de este tumor se registra en la sexta o séptima década de la vida. Se clasifican de manera espontánea en el 80% o familiar en un 20%. Dentro de los tumores familiares pueden ser aislados sin asociarse a otras tumoraciones en otros lugares o estar dentro de lo que se conoce como neoplasia endocrino múltiple tipo 2A y 2B. En el diagnóstico precoz existe la posibilidad de determinación de la mutación del oncogen RET y el diagnóstico de confirmación se basa en la histiología, viéndose un acúmulo de células C y típicamente sustancia amiloide. El tratamiento deberá ser tiroidectomía total con linfadenectomía también total. Debéis recordar que antes de operar al paciente sugestivo de un carcinoma medular debemos descartar primero la existencia de un feocromocitoma concomitante mediante la determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas. Gracias. El carcinoma anaplásico de tiroides es una enfermedad que predomina en ancianos. Histológicamente puede ser indiferenciable de un linfoma o de un sarcoma debido a su distribución anárquica. Clínicamente debéis recordar que da metástasis de forma muy precoz, tanto vasculares como linfáticas, típicamente al pulmón. El tratamiento debe ser cirugía radical y el pronóstico es infausto con mortalidad en pocos meses. El tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides comprende una tiroidectomía total seguido de radioterapia con yodo y levotiroxina como tratamiento supresor. A los 6-12 meses revaluaremos al paciente mediante la determinación de tiroglobulina y un rastreo corporal total con radio yodo. De forma que si la tiroglobulina es menor de 2 y el rastreo corporal total es negativo, podríamos afirmar la curación. Sin embargo, una tiroglobulina mayor de 2 con rastreo positivo confirmaría enfermedad y debería darse una dosis terapéutica de radio yodo. Si la tiroglobulina es mayor de 2 pero el rastreo es negativo, deberemos preguntarnos si existen anticuerpos y en determinados casos se asociará tratamiento terapéutico con radio yodo. Si la tiroglobulina es menor de 2 pero la captación del rastreo es positiva, habría enfermedad y por lo tanto cabría dar tratamiento con radio yodo. El síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea implica una patología grave extratiroidea que produce una inhibición de la transformación periférica de la T4 en T3 por la 5 mono de yodasa, de manera que se activa el camino a su forma reversa. De esta manera veremos una disminución de la TSH, una disminución de la T4 y lo más diferencial, un aumento de la T3R. El principal diagnóstico diferencial se plantea con el hipotiroidismo de origen central y en el enunciado estará la clave. Si nos plantean a un paciente grave, generalmente en la UBI, con una patología concomitante, deberemos pensar en enfermedad sistémica no tiroidea. Para recordar los efectos del yodo y aquellos que ocasionan una disminución de la transformación periférica de T4 en T3, recordaremos la regla neumotécnica de contrasta que el propio tío de Maradona disminuye el licor 43, ya que producirán una disminución de la transformación periférica de T4 en T3, los contrastes yodados, el propanolol, propiltiuracilo, la amiodarona y los corticoides. Y como veis ahí, todas aquellas enfermedades que supongan un estrés y que sean causantes del síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea.